¡Esto dice! ¡Movilaje! ¡Alba Polita de Hueles! ¿Dónde está el río? ¡Alba Polita de Hueles y presente! ¡Alba Polita! ¡Presente! ¡Alba Polita de Hueles y presente! ¡Los andamos a ver! ¡Esto dice! Cuando te quieres, cuando te amo La mala suerte, que eres casado Cuando te quiero, cuando te amo La mala suerte, que eres casado ¡Los andamos a ver! ¡Esto dice! Cuando te quiero, cuando te amo La mala suerte, que eres casado Cuando te amo, la mala suerte, que eres casado Cuando te quiero, cuando te quiero, cuando te amo ¡Los andamos a ver! ¡Los andamos a ver! ¡A la vuelta, a la vuelta, que eres casado! ¡Cantando, a la vuelta, que eres casado! ¡Gracias por enviar nuestra canción! ¿Aquí está tu nombre? Sí, sí, sí ¡Sobre la bola! ¡Viva, seguridad de la venta! ¡Cuánto te quiero para que amos! La mala suerte que me casaba ¡Cuánto te quiero para que amos! La mala suerte que eres casada Y nos mandamos todo el mundo El tequino en el piso así Tu amor, tu corazón se aloto El tequino en el piso así Tu amor, tu corazón se aloto Y la noche me salve Arriba, Aramuay, Aramuay hermosa tierra La familia Quinticota, Aramuay Y la familia Güell Don Cariño, vamos Y donde están los ejércitos de la imagen, Don Cariño Hay que decir más La nueva imagen Y la noche me salve Gracias amigos Y amigos de la chanita Sí, sí, sí Como el dueño de Güell Quiero hablar con todo el mundo Y nos vemos en el César Cuando te quiero, cuando te amo La mala suerte que eres casada Y ahora Cuando te quiero, cuando te amo La mala suerte que eres casada Y nos mandamos todo el César Que tu amor, tu corazón se aloto Que tu amor, tu corazón se aloto Que tu amor, tu corazón se aloto Nunca nos queremos ir, y en la cerveza nos abre la calle Una huequita, así, otra huequita, así, una huequita, así, otra huequita, así Nace por el mar, es mi amor, nos cantamos Marín, se me va contigo, y en la cerveza nos va a tomar en la plena ¿Cómo se ve ahí? Que la mano, con la nariz No te voy a dejar el gusto, no te voy a dejar el gusto Que te guste, que te llame, que te llame, que te llame, que te llame Pero no, te daré ese gusto ¡Arriba la bonita! ¡Paraguay! Aquí estamos, Oscar Espíritu, ¿por qué lloras? ¡Arriba la bonita! ¡Las cielas, arriba! ¡Las cielas, arriba! ¡Anazón, arriba! ¡Las cielas, 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 arriba! Derramar una lágrima No te voy a dar el gusto Derramar de su cuidado Que te muestre, que te llame Esa no es la que te muestra El amor que en la arena es el mundo El amor que en la arena es el mundo El amor que en la arena es el mundo El amor que en la arena es el mundo El amor que en la arena es el mundo Haciendo que no toque Que te sigo queriendo Que lejos de la comprensión Que te sigo amando Esa es mi suerte Haciendo que no toque Que te sigo queriendo Que lejos de la comprensión que te sigo hablando de ser mi suerte han pasado los años que sigo esperando a donde te vengo la puerta que se rara que han pasado los años que sigo esperando a donde te siento la verdad de tus sueños ¡comandamos la Collectля Nguе be-de-se! ¡Sale nos吉ó NguéBuahing! ¡¡Combramos el amor! ¡Miro de Messi! ¡Guanésen, Aparriín! ¡san rico ngué y los hermanos! ¡Estábe la vida denaturíos! ¡A los rapidaste! ¡Vamos a ver! ¡Sanis czer. ¡Adiós! 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 ¡Alargüey a prima! ¡Arriba la prima! ¡Alargüey! ¡Alargüey! ¡Pico de Budón! ¡Pico de Budón! ¡Pico de Budón! ¡No, no, no! ¡Oye, no, no! ¡No, no, no, no! Si me cuento de querer, de mi amarte y ahora De ver el beso de otro, ¡ay, qué dolor! Cuenta de mi beso, tu caricia, su vida Y ganas igualmente, buscando mi amor Si me cuento de amor, si me cuento de amor No, 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 no ¡A la suerte! ¡Una gente del Eje! ¡Por fin o popular! ¡Una la sanguera! ¡Vamos, vale, vale! ¡La gente de la web! ¡Salud! ¡La gente de la chode en mi corazón! ¡A la gente de los brazos! ¡La gente de la gripe! ¡Con cariño, salga, resalvíos! ¡Vamos a morir! ¡Voy loco! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que el valor siente mi corazón Y es por ti Te cuento, te cuento, te cuento Te invito Y te cuento Reventa Y te cuento Tu voz La guerra más murió Don他 nombre con mi mayor Allem La guerra más bi La guerra más La guerra más bi La guerra más bi ¡Júbanse! ¡Júbanse! Salud ! Con el tercer juramento que hicimos ayunar Con el tercer juramento que hicimos ayunar Me quedaste un piba cambiado, no me queda resuelto Que en la noche sirve, donde me diste tu amor Pero tu vida ha cambiado, no me queda resuelto Que en la noche sirve, donde me diste tu amor Que en la noche sirve, donde me diste tu amor QueРЕQ autopista Que en la noche sirve díaz ¡Ahhh! ¡La buena salida! ¡La buena salida! ¡Ahhh! 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 ¡Núvanse! 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 ¡Somos amacinos! ¡Somos amacinos! ¡Somos amacinos! ¡Recuerdas el juramento que hicimos a dudas! ¡Recuerdas el juramento poquísima falta! ¡Era tu vida cambiado! ¡No te queda resuelto! ¡Que ya no te sigues! ¡Dónde me diste tu amor! ¡Que ya no te sigues! ¡Dónde me diste tu amor! ¡Que ya no te sigues! ¡Dónde me diste tu amor! ¡Ahhh! 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 ¡Somos amacinos! ¡Ahhh! 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 Amor y más sabor y más dulce. Una vuelta mamá, una venta mamá, una venta mamá, una venta mamá, una venta mamá. Bienvenido, suena ahí a los samba. Samba, 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 samba. Samba, 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 samba. Amor y más dolor, samba, 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 no daho. Samba, 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 ya. Migger con la External兒 y la L dengankat. Tidak...? ¡Suscríbete al canal!